Amigos, ¿cómo están? Pues bueno, ya por fin, por fin, sí, me decidí a abrir mi canal de YouTube ¿Por qué? Porque creo que hay que ir aquí en la vida con todo Y pues también creo que soy una persona que puede aportar cosas interesantes Porque aunque no lo quieran, me pasan cosas extraordinarias en la vida Cosas que a nadie le pasan, o sea, real Entonces me gustaría como compartir siempre experiencias También porque creo que tenemos que tener un espacio Yo sé que estamos muy en contacto, pero también quiero algo más Que armemos un video padre, también pues resolver algunas dudas Hablar temas que les gusten Neta aquí va a ser su espacio, así como el mío Y bueno, ya voy a empezar este canal con las 50 cosas de mí Porque ya me lo habían pedido, ya me habían dicho que me quieren conocer Aguas, yo la neta les voy a decir una cosa Las cosas no son lo que parecen Entonces si pidieron este video, ahí les vamos a conocer a la verdadera Nasla Pues bueno, la primera cosa de mí Nací un 22 de marzo de 1994 O sea, tengo 22 años Y bueno, para los que tenían la duda Yo ya lo había publicado, pero se los vuelvo a decir Mido 1 metro 53 centímetros O sea, sí, soy así de chiquita Mini, siempre me dicen cuando me ven en la calle No manches, en la tele te ves más alta Pues no, ni modo, estuve destinada a usar la vitamina T O sea, los tacones La cuarta cosa, odio mis pies No los soporto, están muy gordos No sé, están terribles, la neta nunca los enseño Los odio Soy la hija mediana de mis papás O sea, que tengo dos hermanos Tengo uno grande y una chiquita Yo soy la consentida Bueno, no sé, la neta no creo Pero sí soy la mediana Hablo muchísimo Hasta por los codos Sí saben que yo siempre tengo algo que opinar Y si no, no me importa Yo aporto ahí algo y me divago Y te puedo contar de algo Pero pues ya te conté otra cosa y regreso al punto Me encanta hablar Para los que tenían la duda Y para los que no también Estudié en el Godwin Y también estudié en la Nahuaca O sea, que también soy licenciada Llámenme Lick Nashla Y bueno, yo hablando un poquito más de mi carrera Empecé mi carrera a los 8 años En Código Fama, ¿se acuerdan? Fuerza, aventura, música, acción En Código Fama O sea, empecé con concurso de canto A los 10 años me dieron mi primer protagónico Sueños y Caramelos Y les cuento esto porque la neta Es un momento importante para mí en mi vida Cambia totalmente porque yo ya Decía, yo ya no quiero nada con lo artístico Ya me han lastimado demasiado Porque había perdido el concurso de Código Fama ¿Quién sabe por qué? La neta Si cantaba bien bonito He tenido solamente dos novios Y los dos malditos me han roto el corazón Bueno, o sea, yo también ahí como que tuve culpa Pero no importa Ellos fueron los malos Y los ojetes de la historia Soy soltera por si me quieren escribir Y bueno, me encanta viajar O sea, a donde sea A donde me quieran llevar Yo feliz Me encanta conocer lugares nuevos Soy también de esa gente que cuando va de viaje Prefiere conocer en lugar de comer O sea, es un ejemplo Yo prefiero gastar el dinero en museos Que en comida Entonces, siempre me gusta ir de viaje Porque regreso más flaca Algo que sí, de verdad Soy súper desesperada Entonces, híjole Si algo me interesa y todo Seguramente voy a estar te intenciando muchísimo en Whatsapp No sé De verdad, no me puedo relajar O sea, es como algo que ya lo traigo dentro de mí Así sea como para un examen Lo que sea Soy súper desesperada Me choca esperar y eso Yo sé que está mal Pero bueno Ya se me va a pasar Bueno, me describo como súper simple Intensa Y me río Neta de todo O sea, tengo buen sentido del humor Algo muy bueno de mí Es que casi no me enojo Real O sea, o me puedo sí neta súper mega enojar Pero a mí se me pasa a los dos segundos Sí agradezco ser así Porque, híjole Creo que toda esa gente que se lleva como ese rencor No, para nada Viven de malas No, yo vivo feliz Y a lo que sigue Me encanta el café Muchísimísimo Neta O sea, literalmente se aplican las tardes De sushi y de tomar café Neta, sí soy muy fan Lo adoro O sea, no vivo sin él Y me encanta el frappé light con leche de soya Por si algún día me quieren hacer un regalo Neta Ese sería mi mayor regalo en la vida No, no, no zapatos No ropa Café light con leche de soya O sea, sí voy a decir algo bien fuerte Porque creo que ya en esta sociedad de hoy en día Como que no se acostumbra Pero sí me quiero casar La neta es que por mucho que sí Me han lastimado gente mala en la vida No, real Sí, sí sueño con eso O sea, creo que sí es algo bonito Pero tampoco lo he puesto así como una meta Como muy a corto plazo No fumo nada, literal, eh Tampoco tomo O sea, sí soy esa amiga un poco de hueva Ya sabes, de que le dicen Ay, ya tómate este shot Y es como, puta, no Y lo aviento No me gusta tomar Y odio que me presionen Y además Me dicen que soy literal Como la teta del grupo Porque soy la que no toma Siempre dicen que yo debería pagar más en la mesa por teta No, pero no me gusta tomar Odio tomar Chavos, ¿qué creen? Digo muchísimas groserías Perdón, ma Mi grosería favorita es Chinga tu madre No mames Hijo de puta Creo que ya fueron más groserías Bueno, tengo muchísimas Entonces no es solamente una Mis apodos Es Nash Nashi Nacho E Ignacia O sea, Ignacia como que nunca lo he entendido bien Pero porque dicen que Nacho es Ignacio Entonces como yo soy mujer Soy Ignacia O sea, nunca lo he entendido Pero pues así me dicen Soy súper workaholic O sea, eso sí De toda la vida Amo trabajar Por lo que quiero invitar a que me vean En mi programa los sábados 10 de la mañana Con Whatsapp En Canal 5 Ya aquí promocionando Y también en Televisa Televisión Que ahí hago varias cosas Me divierto bastante Amo ser actriz Y amo ser conductora Y ahora youtuber ¿Por qué no? Soy Aries O sea, entonces ya sabrán la definición De este buen signo Me encantan los taquitos de bistec Y el guacamole El guacamole De verdad, de verdad Yo creo que es mi favorito Y odio los tacos del pastor Perdón si los ofendí Y bueno, ya hablando de comida Pues me encanta el sushi A todo lo que da Pero sin queso crema De todo tipo Sin queso crema Eh, lo odio Soy súper bromista Que creo que más bien No es bromista la palabra Sino jodona Me encanta andar molestando a la gente Porque me divierte Pero en buen plan No creen que soy precisamente La persona más buleadora Me encanta el reggaetón Si pudiera bailar ahorita No, ¿saben qué? Voy a bailar ahorita algo Porque sí, me encanta Y ¿saben qué? Me gusta más el viejito Que el actual Mi canción favorita Es Fireflies De Old City O sea, sí, ya sé Cero conocida Pero me encanta Es como, ya sabes La canción que me relaja Me hace pensar Me hace disfrutar Me encanta esa canción Mi película favorita Es Eterno Resplandor De una mente sin recuerdos Chulada de película Veanla, neta Les va a encantar Mi postre favorito Es un volcán de chocolate Con un helado de vainilla Un nombre buenísimo Si me quieren también hacer feliz Ustedes tráiganme Todo ese tipo de cosas Mi serie favorita Es El Señor de los Cielos Arre Y déjenme decirles Que me obsesioné tanto Con esa serie Que en mi cumpleaños El tema fue El Señor de los Cielos Neta, qué oso Y no estaba chiquita Eso fue este año Mis crushes Así de la vida Son José María de Tavira Luis Gerardo Méndez También usa Y neta el que más Ustedes lo saben Porque todo el tiempo Lo estoy acosando en Twitter Esteban Gutiérrez Pero se me adelantó Sí, se me casó este año También me rompió el corazón Entonces también entra Dentro de mis exes Aunque él no lo sepa Mi hobby favorito Es estoquear gente No, bueno, no Ya, neta Sí mi hobby favorito Es ir al cine Y también estoquear gente Mi libro favorito Es Bajo la sombra del viento Si lo quieren leer La neta Se los súper recomiendo Chulada Tengo seis mejores amigos La neta no voy a decir los nombres Porque estoy segura Que muchos están viendo este video Y no quiero oír los sentimientos De ninguno Que se me vaya a ir Y bueno Me van a armar Súper de pedo Me encanta conocer gente nueva Y hacerles pláticas Y conocer de su vida Bueno, sí me encanta el chisme Mi color favorito Es el morado Mi anécdota favorita Fue haber conocido A los Jonas Brothers De verdad Sí he tenido como que mil cosas En mi vida Pero yo creo que Es la que más me gusta Mi frase favorita es El que Persever alcanza Mi caricatura favorita Es Bob Esponja Uf, uf, uf Bob Esponja Esto sí es serio Chavos, neta Creo que el momento más triste De mi vida Fue cuando murió mi abuela Porque sí era alguien Muy importante Pero pues ya pasaron varios años Y la llevo aquí en mi corazón Y todo lo que hago Se lo dedico a ella Entonces Soy adicta a los zapatos Y además creo que tengo El peor gusto Quiero enseñarles Los que traigo hoy Me encantan Soy pésima dibujando Me molestan bastante Porque dicen que Que qué onda, ¿no? Que sí, pasé kinder Cuando tengo algún examen Pongo mi libro Arriba de un vaso con agua Lo pongo toda la noche Y a la mañana siguiente Me lo tomo Porque así absorbo Mejor los conocimientos No se van a decir Que estoy loca Pero les juro No saben cómo me funcionó Ya me gradué Y bueno amigos Estas son las 50 cosas Que no sabías de Nashla Y bueno Quiero decirles Que este va a ser Un espacio increíble Neta me animé Y estoy con todo Quiero que me dejen Sus comentarios Que me agreguen también En Facebook Estoy como Nashla Aguilar Abraham En Snapchat Y en Instagram Estoy como Nashla22 Y en Twitter Los veo como Nashla223 Quiero que nos escribamos Que también me comenten Si les gustó el video Qué les gustaría ver Qué preguntas tienen sobre mí Qué preguntas tienen sobre cualquier tema Porque neta La vamos a pasar increíble Les mando muchísimos besos Nos estamos viendo ahí Por las redes sociales Y pues aquí Andamos con todo